En la costanera de Iloca, autoridades a nivel regional, provincial y comunal, encabezadas por el gobernador de la provincia de Curicó, Roberto González Olave, el alcalde Marcelo Fernández Vilos, y la directora regional de Cernatur, Cecilia Arancibia, dieron el VAMOS, oficial a la temporada verano 2020 en Ligantén. Hoy día lo que es el plan seguridad, con nuestra aposta, con médicos las 24 horas, tenemos un equipo con carabineros, con la armada, nuestros salvavidas, bomberos, es decir, todo un conjunto de voluntades, como dije yo, al servicio de las comunidades que van a llegar y que están llegando, tanto desde afuera como nuestra propia comunidad, es decir, un servicio que queremos entregar de la mejor manera hacia todos, que están siendo parte de este verano 2020 en la comuna de Ligantén, lo esperamos, no falten. Destacar el trabajo que hace obviamente la comuna de Ligantén, encabezada por su alcalde Marcelo Fernández, porque hoy día han estado presentes acá todo su equipo, todo su equipo municipal y todo su grupo humano, que está trabajando para recibir obviamente a los turistas en esta hermosa comuna, en este hermoso litoral, que desde la pesca, pasando por Rancura, Iloca y Duado, obviamente tienen todo preparado para recibir a los turistas, así que la invitación es a que los turistas, no solamente la provincia de Curicó, de la región del Mable y todas las regiones vecinas de esta maravillosa región, puedan visitar obviamente las costas curicanas y puedan estar presentes acá en el litoral de la comuna de Ligantén. La jornada contó con la presencia de diversas instituciones, como carabineros de la segunda comisaría de Ligantén y la tenencia temporal de Iloca, bomberos, Armada de Chile, además de funcionarios de la Dirección Comunal de Salud, Senda Previene, Turismo, Dirección de Desarrollo Comunitario, Deportes y el equipo municipal. Que las personas se autoprotejan, que los padres cuidan a sus hijos menores, y ante cualquier emergencia marítima, llamar al 137 que estará disponible las 24 horas. Bueno, el plan de seguridad de carabineros, en este momento contamos con una dotación de 22 funcionarios, los cuales llegan de diferentes partes de la prefectura de Curicó. Entonces, al mantener personal reforzado, más vamos a tener parrullajes preventivos, lo que es el sector costero, tanto con el apoyo de las bicicletas, en este caso que andan, y las motos de todo terreno. Entonces, para que puedan llegar a partes más que no puedan acceder al vehículo, hacemos un llamado a la conducción sin beber alcohol, obviamente, de ser responsables, y a que mantengan también, se logramen el tema de los horarios de viaje. Sin duda, esperamos que esta temporada de verano 2020 esté marcada por la responsabilidad, el cuidado de nuestras playas, pero por supuesto, el disfrutar de unas vacaciones inolvidables en las extensas playas que tiene nuestro borde costero, más lo hermoso de nuestra querida comuna de Alicanten. ¡Suscríbete al canal!